En la línea telefónica, Alejandro Iaragorri, presidente del equipo de Santos Laguna, quien siempre es un gusto saludar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, un gusto estar con ustedes, Ciro. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo te deja el primer round de esta final? Un saludo. Mira, pues yo creo que fue un partido muy intenso en la cancha, con dos momentos distintos en la parte futbolística, donde de alguna manera en el inicio perdimos el medio campo, y eso le dio mucha fortaleza al rival. Y bueno, iniciar perdiendo siempre es complicado, pero este equipo creo que ha demostrado poderse enfrentar ante adversidades, y poder sacar adelante, corrigiendo adecuadamente, me parece, Dante Siboldi, y con un enorme compromiso y convicción de los jugadores, sacar un resultado que es muy importante, porque al final es una victoria que te pone de una manera con ventaja hacia la vuelta, donde hay dos resultados que nos favorecen, el ganar, que es lo que tenemos en la cabeza, y cualquier empate, obviamente. Sientes, Alejandro, de que el equipo que te está representando en una final, y que puede ser campeón el próximo domingo, está integrado por un plantel entre jugadores que fueron descartes de otros equipos, canteranos, hechos de casa. No sé por qué no dirías así, son jugadores que nosotros adquirimos, y jugadores que están demostrando de qué están hechos. Pero no lo digo en tono específico, Alejandro. Pero ustedes, Ciro, siempre, ni es bien, lo único que les interesa es tirar y golpear. No, 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 pero es todo lo contrario. Pero mira, agradezco muchísimo la llamada, Ciro, de verdad. Disfruten la final. Hay varios comentarios de ustedes muy negativos siempre. Hay gente que... Ustedes tienen hasta los derechos de Santos, y al final lo único que hacen es atacar. Les agradezco muchísimo la llamada. Muy buenos días. Disfruten la final de vuelta. Hasta luego. Como gustes, Alejandro. Por Dios. Y ganó el partido. Me quedo sin palabras, de verdad. O sea, la palabra, la pregunta no llevaba ningún tono... ¿Una jiribilla? Por Dios que no. O sea, es todo lo contrario. O sea, creo que esto engrandece el proyecto de Santos. Y hemos hablado bien de su cantera. Pero bueno, me quedo sin palabras honestamente. Qué pena que no se pueda platicar del tema. Y hubiera sido bueno que... Es un proyecto deportivo exitoso, pero bueno, en fin. Y antes de colgar, que nos dijera qué comentarios, ¿no? Contra Santos, a pesar de tener los derechos. Bueno, me imagino que tendrá días, nombres, quién, qué se ha dicho. Pero acá se comentó durante toda la temporada. Santos fue muy constante. Lo dijimos en el arranque. Cualquiera de los dos que sea campeón va a ser muy justo. Va a tener mucho mérito, mucho crédito por lo que hizo en la temporada. Pero bueno, ahí está. Qué llamada. ¿Cuánto habrá durado? Dos minutitos. Bueno, qué pena. De verdad que igual, si Santos resulta campeón... Bueno, acabamos de decir que vemos favorito a Santos en el bloque anterior. ¿No coincidimos en eso? Además, siendo visitantes. El otro día, cuando pusimos el ejercicio de quién tiene mejor directiva, que mira que estaba apretado, porque Toluca también ha trabajado muy bien, dijimos tal... Bueno, yo al menos decía la de Santos. ¿Por qué? Porque desde que tomó el equipo, lo tomó esta directiva, peleando por no descender. De ahí lo llevó un título, lo del estadio. El plantel que tenía en aquella final contra Querétaro no era el mejor del fútbol mexicano. Espero que no se enojen, pero no era. Y aún así el proyecto dio para ser campeón con Pedro Caixinha. Después se relajó un poco, cayó, volvió a levantar. Hoy no tiene el mejor plantel del fútbol mexicano. Y aún así, con trabajo, con esfuerzo, con una muy buena estructura, con ese trabajo desde que llegó Diego Coca, etcétera, de nutrición, que el equipo comiera en el territorio de Santos Modelo, de las fuerzas básicas, etcétera, etcétera, volvió. Pero está, una vez más, en su decimoprimera final, buscando la sexta estrella, empatando a Tigres. Aquello del presupuesto y el dinero hace campeonatos, ahí está Santos, que no ha invertido tanto como lo ha hecho Tigres. De hecho, la cuarta parte en los últimos siete, ocho años, y está por empatarlos en estrellas. Y es que el domingo lo terminan logrando. Bueno, y del otro lado también hay un proyecto deportivo exitoso. Son dos proyectos deportivos exitosos, y eso es lo que se ha dicho incansablemente durante toda la semana, al menos en este espacio. Y me puedo hacer responsable de cada comentario que he dicho en esta tribuna y otras que tengo el privilegio de tener aquí en ESPN. Y así como hemos engrandecido el proyecto de Santos, lo acabamos de hacer con el del Toluca. Y bueno, nada más, nada va hacia un tono negativo. Y cuando haya algo que se tenga que criticar, se va a hacer también. Y también cuando haya algo que decirse de la directiva hacia acá, que es una llamada, a ver, esto, esto, esto y esto. Y me puedo hacer responsable de todo lo que he dicho. Bueno, a mí me colgó el teléfono. Bueno, me puedo hacer responsable de cada cosa que he dicho. Ojalá haya la oportunidad después. Vamos, pues.